Hola amigos de los canarios, hola amigos del youtube Ya no os voy a decir mal amigos de los timbrados porque estoy ya con mis nuevas adquisiciones de canarios Como siempre os digo, siempre he dicho, compra poco y buena calidad Miramos aquí el macho rojo a la blanca Que cosas tan bonitas de pájaro, el factor rojo Voy a saber, todo el mundo siempre me escoge rojo mosaico, rojo intenso, nadie dice la blanca Y lo voy a poner por aquí para que lo veáis Mirad que hay canarios, que forma, ya iré diciendo como va el estándar de los canarios poco a poco Voy a enseñar primero, primero de color que tengo Canarios rojos a la blanca Este va a ser el de color rojo Ahora os voy a decirle cuáles son canarios ejemplares Son, como siempre he dicho, campeones muy buenos Mirad este de ellos, de este de aquí que vemos, tercero Tercero, tercero en Andalucía, ha sido este pájaro Tercero, este ha sido también uno de los campeones, también Yo ahora os voy a decirle los criadores para que los sepáis de donde vienen Los vemos por aquí, estos son los machos, macho nevado, rojo a la blanca Y el macho intenso, rojo a la blanca Lo vemos por aquí Os iré diciendo los trucos artesanales, todo Esto hace ya 10 años que no los crío Bueno, digo, voy a echar un canario que se vea poco Que es esta Aquí tenemos las hembras Que por cierto, me las tienen que cambiar Me las vendí como hembre, pero macho, no pasa nada No hay problema La hembra del macho de arriba, que es esta A la blanca ahí también Y aquí vemos dos hembras Que esta está ya concursando Esta de aquí, que vemos la intensa Por delante, esta de ahí está ya concursando Y esta es la nevada Y os voy a decir los criadores Estos de aquí, mira, por cierto, no lo iba a decir Pero el macho de aquí va a concursar El que me falta, que es el número 21 Este viene de José María de Algeciras Que va a concursar el pájaro en el campeonato de España El número, anilla número 21 Me acuerdo todavía Y recuerdo para la gente de Algeciras Que me lo dijeron, eh De aquí de España, de Cádiz De un pueblo de aquí de Cádiz De España Y aquí vemos sus ejemplares Las dos hembras Y el macho de abajo Y queda un macho intenso de venir Tengo que recibir más ejemplares también Y aquí este es de José Luis De Torre con Jiménez de Jaén Que ha cogido también muchos premios En rojo intenso a la blanca Tengo aquí Una hembra que es un macho en verdad Que lo tengo en el campeón Y tengo aquí el machito Que es para mí muy bonito Se nota la calidad del padre De todo y ya iré diciendo Los estándar Y cómo va el canario Y lo que le vamos a ir añadiendo Poco a poco Que hoy voy a decir Son los primeros ejemplares de rojo Ahora iré diciendo Cuando traiga más Porque voy a traer también Otra gama de rojo Que se ve muy poco Que lo voy a hacer Para que veáis que está rojo Por cierto Sigo teniendo aquí Unos poquitos de timbrar Los últimos que me quedan ya Los últimos ejemplares Que me quedan Seis machos Y seis hembras Lo último Aquí están los machos Y ahí tengo las hembras De muy buena calidad Convertidas de precio Por cierto Ya se ha terminado La temporada De los timbrados Ya para mí 89 puntos Y muy bien Y ahora A limpiarlo todo Y dejarlo todo guardado Para el año que viene Y aquí las maletas Maletas Y pintar las maletas Nuevas que tengo Y siempre entretenido Así que Os dejo la primera Después Iré subiendo Poco a poco Como voy a trayendo Los próximos ejemplares ¿Vale? Así que el primer Los primeros ejemplares Es rojo A la blanca Que se ve un poco Y os diré Es muy complicado Muy parecido El rojo mosaico Pero que va distinto Os iré diciendo Los pigmentos Y todo ¿Vale? Pues bueno Esta otra Amigos de los canarios Esta otra Amigos del YouTube Adiós ¿Vale?